Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Estoy bien, estoy bien porque mi papá me trajo plata y vamos a arreglar todo este tema de la casa. La verdad que está todo muy bien, ¿sí? Estoy contenta porque ustedes se lo merecen, Bata, y... Gracias. Yo te quería decir que mi mamá es mala, pero yo no soy mala. No, bueno, en realidad te tengo que pedir disculpas porque te traté mal y no te lo merecés. No, está todo bien, igual. ¿Qué tenés ahí? ¿Y qué es? ¿Esto? Sí. No, una promoción que nos regalaron a los que... Nada, a unas entradas de cine, yo qué sé. Ah, ¿y te las regalaron? Sí, me las regalaron ahí. Qué suerte, ¿eh? Porque a mí no me regalan nada. Nunca. Te las regalo si querés porque yo no tengo con quién ir. Podemos ir juntos. ¿Sí? Si no tenés nada que hacer... No. Bueno, es a las seis. Bien. Bárbaro, yo salgo de acá. Bueno, te prometo que no te voy a dar ni un beso ni nada de esas cosas. No, no dije nada, no dije nada. Está todo bien, ¿eh? Bueno, a las seis entonces. Sí, menos diez. Sí, menos diez. Compramos algo, ¿eh? Dale. En la puerta del cine. Chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.